Este es mi mundo ultra hardcore, y hoy voy a minar más de un millón de bloques hasta llegar a la bedrock, consiguiendo con esto muchos minerales. Bien, comencemos viendo el área que despejé para poder hacer esto. ¿Listo? Aquí es. Ahora con bloques de concreto rojo voy a delimitar el área. Listo, tenemos el perímetro hecho al cual vamos a llevarlos al nivel de la bedrock. Pero antes de empezar tenemos que conseguir beacons. ¿Y te preguntarás para qué beacons? Pues es bastante simple. Con esto podemos minar mucho más rápido la piedra y acelerar el proceso. Pero antes que nada tenemos que conseguir esqueletos de Wither. Así que tenemos que ir a una Nether Fortress. ¡Eh! Ok, aquí hay una. Perfecto. Nice. Y por aquí hay un esqueleto. Bueno, pues comencemos el farmeo. ¡Sí! Ahí está la primera cabeza. Bien, ok. Y por un momento vieron que el esqueleto se lo puso, amigo. What the fuck. ¿Tu amigo me puedes dar la segunda cabeza? No, no era tan fácil, ok. ¡Mi última cabeza! Bien, tengo tres. Con esto me puedo hacer un beacon, pero me las voy a arreglar para hacer dos más. Ok, me tuve que venir a otra Nether Fortress y esta a parecer hay muchos esqueletos de Wither. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Todo bien? Ok, acabo de conseguir ocho cabezas de Wither y, pues, bueno, me falta una. Bueno, pues, toca seguir buscando más cabezas. Oh, quizás aquí... No mames. Una cabeza por un tótem yo lo veo bastante aceptable, la verdad. Nah. Maldito esqueleto. Me acaba de hacer gastar un puto tótem. No te la puedo creer. ¡Eh! Sí, ahí está mi última cabeza. Tenemos ahora sí nueve cabezas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos tres beacons. Ahora es el momento de ir a casa. Nuestro siguiente objetivo ahora es invocar al Wither. Así que para esto tenemos que bajar. Oh, amigos, ¿verdad? La última vez que vine lo dejé petadísimo porque invoqué a tres Wither al mismo tiempo. Y por ahí hay diamantes. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora ponemos las cabezas por acá. Listo. Bebemos esta poción mágica. Esperamos a que explote. Y ahora sí vamos a darle. Ok, amigo. ¿Qué onda? ¡Eh! ¡No me puse el peto! ¿Qué dices? Ah, siempre me tiene que pasar esto. Listo. Ok, primera estrella. Bien, segunda estrella. Y por último la tercera estrella. Luego craftearemos siete picos. Y ahora los vamos a encantar. Ahora todos estos picos los vamos a convertir en Netherite. Listo. Lo tenemos. Ahora construyamos el beacon. Ahora sí que sí, demos por iniciado el proyecto. Bueno, al principio el reto lo tomé bastante de Chile. Incluso pensé que me tardaría máximo una semana. Pero lo que no sabía realmente es que estaba a punto de minar más de un millón de bloques. Bien, luego de una hora tengo todo esto aplanado. Pero hay un pequeño inconveniente el cual es este trozo de agua. Así que voy a tener que ir a un templo marino a conseguir esponjas. ¡Oh! ¡Encontré uno! Entramos por aquí. No te la puedo creer. Amigos, realmente hacer todo esto en Ultra Hardcore es demasiado tedioso. Solamente mira ahí abajo. Me queda un corazón. ¡Oh, bien! Por fin acabo de encontrar las esponjas, amigo. Bien, ahora sí saquemos esto. ¡Maldición! Bien, teniendo esas esponjas, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que estuviera de agua ya no iba a ser un problema. Ok, listo. Ahora sí coloquemos esto por acá. ¡Oh, what the fuck! Amigo, el agua sigue llegando. Ah, no te lo puedo creer, tengo que hacer filas, en serio. Bien, ha quedado prácticamente de esta manera. He quitado ya todo el agua. Así que ahora lo que voy a hacer es construirme un beacon por aquí mismo. Y listo. Ok, si se preguntan por qué es que tengo tanto hierro es porque pues tengo una granja de hierro por acá. Pero bueno, la cosa es que antes ya de empezar a minar otra vez todo esto, lo que voy a hacer es marcar una zona de 16x16 aquí en esa esquina. Ok, me estaría quedando más o menos de esta manera. Así que aproximadamente les digo que todo esto contiene 36 chunks en total. Y yo solamente he marcado uno. Así que lo que quiero hacer es minar todo este chunk hasta el nivel de la bedrock para ver cuánto es que me tardo y así poder sacar más o menos una cuenta de cuánto pues me demoraría en minar todo esto. Así que bueno, pongamos un contador y comencemos con la minería. No, se me acaba de ir el efecto, hermano. Ah, voy a tener que bajar el beacon. Ok, listo. Ahora sí ya puedo continuar. Y con este último bloque de deepslate habré acabado. Listo. Ok, terminé. Como acaban de ver, me tardé un total de 3 horas para poder llegar hasta el nivel de la bedrock consiguiendo muchos minerales. Así que en un caso hipotético de que haga todo esto a pico serían aproximadamente unas 108 horas. Para ser exactos, unos 4.5 días. Pero tengo dos métodos para quitar la deepslate más rápido, pero eso ya lo vamos a ver después. Así que ahora comencemos a minar esto. Amigo, todo esto es una locura. Además son demasiados bloques de piedra. No estoy seguro si es necesario recogerlos todos y almacenarlos en un cofre. Yo, por si acaso, pues los voy almacenando los que puedo. Pero bueno, esto aún no termina, así que sigamos minando más. Me acabo de encontrar con este charco de lava. Pero nada que un poco de arena. Ok, what? Ah, es verdad. Me olvidé, chicos, decirlo que justamente estoy grabando esto en el mismísimo 31 de octubre. O sea, Halloween. Y es por eso que este zombie tiene una calabaza en la cabeza. Amigo, refache igual, eh. Si es que me lo guardo, ¿creen que se quede con la calabaza? No lo sé, amigo. Pero bueno, sigamos minando en Halloween. Y listo, con esto habré terminado. Y como pueden ver, por aquí me he dejado algunos cuantos minerales. Así que ahora minemos todo esto. Luego de estar minando aproximadamente 5 horas, tenemos el 30% realizado. Pero además de eso, pude conseguir una cantidad absurda de minerales. Para que puedan observar, les muestro estos dos cofres completamente repletos de los minerales que pude obtener hasta el momento. Así que me voy a traer todo esto y me voy a hacer una pequeña área por acá mismo. Bien, sería más o menos de esta manera. Así que ahora comenzaré a colocar todas las menas conseguidas hasta el momento, ¿ok? Hasta el momento. Y... ¡Qué peón! Realmente la torre aún seguirá creciendo, pero para que eso suceda, tenemos que seguir minando todo esto. Pero antes de continuar, debía de reparar mis herramientas. Así que para eso fui al ente y conseguí mucha experiencia. Luego de eso, volví para, pues, ya saben qué, ¿no? Seguir minando. Oh, ¿what? Acaban de llegar Pillagers, ¿en serio? Ah, pero solo son dos nada más. ¿What? Amigo, ¿qué onda y los demás? Adiós. Y no, no, Pillager. Luego de acabar con la vida de sus pobres saqueadores, continué minando más y más piedra. De hecho, tenía que tomar un descanso por cada tres capas que despejaba, ya que el dedo se me cansaba muy fácil. Cronológicamente llevaba como una semana desde que inicié el reto, así que, pues, si te está gustando esto, me ayudaría muchísimo que te suscribas al canal. Y listo, despejado. Ah, miren, por ahí llegó un vendedor. Amigo, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿What the fuck? Bueno, ahora tengo una idea, así que vamos por TNT. Bien, ya estoy viendo la granja. Tip, lo suponía, hay demasiada pólvora. Bueno, ahora vamos a conseguir arena. Ok, llegamos. Ahora comencemos a recolectar todo esto. Ok, tengo todo esto de arena. Y aquí también. Y, Dios, amigo, qué hermoso amanecer. Como sea, ahora vayamos a craftear TNTs. Ok, he conseguido mucha TNT. Para ser exactos, 1700 bloques de TNT. Así que, bueno, ahora vayamos al área de detonación. Vamos a bajar exactamente por aquí mismo. Y vamos a despejar esto para colocar la TNT. Bueno, bueno, amigos, tranquilícense, me están escupiendo cada rato. Dios. Si se preguntan por qué estoy diciendo esto, es, pues, bastante simple. Para quitar más rápido la piedra. Adiós, amigo. Vámonos. Bien. Uh, ya está explotando, eh. Ya está explotando. ¡Dios! ¡Dios, amigo! Ok, eso sí fue muy rápido. Pero me ayudó bastante a despejar todo esto de manera un poco más veloz. Y definitivamente la TNT es tier got, amigos. Pero aún nos falta bajar más capas para utilizar la TNT de manera más agresiva. Así que, de momento, sigamos picando. Perfecto, chicos, como pueden ver, he avanzado bastante. Y ya estamos muy cerca de llegar al nivel de la Bipsley. Y por otro lado, aquí están todos los minerales que he seguido recolectando. Así que ahora voy a expandir un poco más la torre. Para ser exactos, sería un cuadrado de 15 por 15. Así que ahora sí que sí, coloquemos los minerales. Bien, ya coloqué todos los bloques. Y la verdad es que si hay demasiados minerales, ya no puedo esperar para minar todo esto con un pico con fortuna 3. Así que, dejando de lado ya todo esto, voy a comenzar a minar, pues, lo último ya que me queda. Hoy no se duerme, ¿eh, chicos? Ah, al parecer hasta aquí no llega el pico. Bueno, pues voy a tener que ir a bajarlo. Listo, mucho mejor. Ahora sí, continuemos, chicos. Pero, ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Kleyber? ¿What the fuck? Ah, bueno. Con esto, estaría terminando esta capa. Listo, ahora vamos a por la última. Y aquí está el último bloque, chicos. Uno, dos, tres. Listo, lo he terminado. Bien, con todo esto hecho, habíamos logrado un avance del 50%. Pero ahora había un pequeño inconveniente, el cual era la Deep Slate. Ya que aún teniendo el efecto de Frisa Minera 2, este bloque no se instaminaba como la piedra. Así que, para esto, tuve que preparar un método para que no sea un problema. Miren, chicos, aquí tengo un bloque de musgo, una asada de diamante y un hueso molido. Entonces, estas tres cosas juntas, lo que hacen, pues, es lo siguiente. Chequen. Si yo hago esto por acá y pongo esto por aquí y ahora le doy hueso molido. ¿Vieron? Esto se convierte en bloque de musgo. Entonces, yo ahora sí ya puedo quitar todo esto más rápido. Así que, para poder continuar, tenemos que ir a buscar bloques de hueso. Y el lugar más adecuado es el nether. Así es, este era el bioma. Souls and Valley. Ahora sí, volvamos. Es momento de colocar el musgo. Amigo, esto se propaga demasiado rápido. Literalmente, con tan solo un bloque de musgo ya tienes para un montón. Y listo. Ok, con esto yo creo que ya estaría cubierto la mayor parte de Deep Slate con bloques de musgo. Así que, ahora el siguiente paso es, pues, aplanarlo con mi azalea. Bueno, con mi azalea, con mi asada, que sé que digo. Ah, verdad, y eso también me recuerda cuando planteé mil de estas cosas. Te recomiendo que veas el video. Bueno, ahora sí comencemos a quitar todo esto. Lo bueno de esto, aunque haya minerales cerca, no los transforma, ¿ves? Podemos aprovechar esto y recolectar los minerales sin perderlos. A decir verdad, no estaba mal el ritmo que estaba llevando, pero necesitaba hacer esto mucho más rápido. Así que llegué a despejar como máximo unas seis capas y consiguiendo muchos más minerales. Bien, he podido conseguir todo lo que pueden ver aquí y también en este cofre. Así que sí, hay que seguir completando la torre de minerales. Bien, ya acabo de colocar todos los minerales en esta torre de 12x12. Y me está gustando cómo va quedando, ¿eh? Está bastante piola. Así que chicos, ahora es momento de pasar al tercer método. Debido a que, siendo realistas, el método del musgo sí era bastante eficiente, la verdad. Pero con el siguiente método, esto sí va a ser mucho más rápido. Bueno, primero tenemos que ir a buscar un pantano. Bien, lo acabo de encontrar. Por lo que tengo entendido, los slimes spawnean en la noche, así que esperemos. Eh, ok, eso es un slime, pero esto, esto ni siquiera me va a servir, amigo. Solamente es uno. Lo siento, bro, pero te voy a sacrificar. Bueno, me dio cuatro, ni tan mal. Uh, por aquí hay demasiados. Listo, lo tenemos. Eh, what the fuck? Bien, he conseguido casi tres stacks, así que ahora vayamos en búsqueda de un océano. Bien, por fin lo acabo de encontrar, es esto. Y lo que necesitamos son estos corales. Bien, ya podemos volver a casa. Necesito exactamente que el coral esté muerto, así que tenemos que plantarlo. Perfecto, ahora sí, saquémoslo. Listo, lo que necesito exactamente ahora es obsidiana, así que vamos a ir a lento. Ok, estamos aquí. Obsidian, obsidian, te necesito. Aquí tengo los materiales que vamos a utilizar para construir las máquinas voladoras y duplicadoras de TNT. Así que vayamos a construirla. Pero para poder hacer esto antes tenía que despejar un pequeño espacio para que las máquinas pudieran funcionar correctamente. Así que despejé un 4x4 de una de las paredes para luego construir esta máquina que están viendo ahora mismo. Bueno, ahora sí, construyamos la máquina. Y, ok, listo. Y en teoría se supone que si activo esto ya debería empezar la máquina a botar TNT. Bueno, a duplicarla en sí, porque la duplica. Así que, bueno, 3, 2 y 1. Ok, 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 ahí lanzó la primera TNT. Perfecto, bien. Funciona, gente, funciona. ¡Ey, hay una mancha! ¿Qué dices? Bien, ya estuvo un buen tiempo, así que ahora voy a parar la máquina. Vamos, vamos, vamos. Ok, listo. Esto es todo lo que ha podido hacer la máquina voladora. Definitivamente me he ahorrado demasiado, pero demasiado tiempo en hacer esto. Así que, conociendo el poder de esto, vamos a construir muchas más máquinas. Acabo de hacer 10 máquinas más y realmente esto es una gastadera de recursos, pero créanme que vale la pena. Así que, bueno, comencemos a activar esto en 3, 2, 1. Vamos. Ok, ok, sí, está funcionando, amigo. Qué hermoso, ¿eh? Salió como lo planeado, así que ahora comencemos a recolectar los minerales que están expuestos. Y hay que tener cuidado de que la TNT no nos alcance. Acaba de aparecer agua por allá, así que lo voy a tener que ir a tapar. Porque, como ya saben, el agua no va a dejar que la TNT explote correctamente. Bien, ya acaba de terminar la explosión y me ha quedado prácticamente así. Así que, ahora lo que voy a hacer es quitar estas máquinas y moverlas hacia el otro lado para seguir detonando la piedra que nos queda. Listo, aquí las tengo ya construidas, así que vamos a darle. Ya comienza la última detonación. Y este fue el último bloque. Listo, he minado todo esto. Pero no se olviden que ahora tenemos que ir a por la torre. Así es, llegó el momento de picar todo eso. Ok, ahora tengo todos los minerales en estos cofres por separado. Aquí tengo los diamantes, el oro, por aquí hay hierro, luego está el carbón. En los penúltimos cofres está el lápiz lazuli. Y por último, en estos cofres hay una cantidad insana de cobre. Realmente, hermano, es demasiado. Así que este ha sido todo el proyecto. No te olvides de suscribirte, de darle like y compartir. Nos vemos, brother. Gracias, brother. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!